Y el Grupo Especial Migratorio continúa con los operativos en esta zona de frontera para contrarrestar el contrabando. Varias personas de nacionalidad venezolana ilegales han sido devueltas a su país. El Grupo Especial Migratorio continuará con los operativos en esta zona de frontera con el fin de seguir incautando mercancía de contrabando y personas de nacionalidad venezolana ilegales que serán llevados nuevamente a su país. Los parques, la Plaza Mercado, el Parque Caldas, el Parque Principal son uno de los puntos más críticos que tenemos en tema de presencia de extranjeros en condición irregular. Se ha venido haciendo el trabajo fuerte, hay que seguirlo fortaleciendo. Lo que sí les quiero decir es, bueno, yo preferiría estar atendiendo el tema migratorio, pero no el tema de incremento de hurtos. Pero sí se nos ha presentado una reducción de los delitos, ese trabajo coordinado con Migración Colombia, estar sacando gente porque cada vez en el registro que llevamos nos afiguran más venezolanos involucrados en temas de hechos delictivos, especialmente vinculados al hurto. El comandante del Departamento de Policía de Arauca aseguró que en algunos parques de la ciudad se estaría comercializando sustancias alucinógenas. Ahí tenemos una información de inteligencia, unos ciudadanos nos han dado una muy buena información, esperamos prontamente materializar esa información con operativos policiales, lo que pueden ser allanamientos e incautaciones. El alto oficial confirmó que en el Departamento de Arauca continuarán con los operativos con el Grupo Especial Migratorio en estas zonas de frontera. Por el momento está dispuesta, así está dispuesto, no se puede bajar la guardia con el Grupo Especial Migratorio. Los controles se realizarán más estrictos en el parque y en la plaza de mercado del municipio capital.